Las presas en el estado continúan en agonía. Escúchela, de Cerro Prieto tiene nueve días de vida útil y ya no abastece las 24 horas, mientras que la de La Boca tiene recurso para 39 días. Justamente funcionarios de agua y drenaje de Monterrey exhortan a la población a hacer un esfuerzo y administrar bien el agua. Por favor, en Nuevo León o en cualquier parte del país, cuidemos todos el agua. En todos los estados de la República Mexicana, porque sabe que ahorita le toca a Nuevo León, pero tarde o temprano será todos los estados de la República, seremos en todos los ciudadanos de México y del mundo los que estaremos padeciendo esta escasez.